Sí, bueno, recordamos que el día martes en la tarde nos advirtieron de la paralización del ingreso de los camiones al vertedero de San Josecito para hacer la disposición final de los desechos, ya que las máquinas que allí trabajan permanentemente venían presentando fallas y hasta el punto que dejó de funcionar y los patios colapsaron, impidiendo la disposición final de los desechos. Sin embargo, ya para ayer jueves en horas de la tarde se solventó el problema de la maquinaria, se empezó otra vez el trabajo de limpieza de los patios y para hoy viernes en horas de la mañana, pues ya los camiones que permanecían cargados desde hace un par de días, pues empezaron a descargar y se han incorporado a las labores diarias de recolección de aseo urbano, ¿sí? En líneas generales, pues hoy estamos trabajando con nuestras cuadrillas, haciendo limpieza del sector de la urbanización Mérida, ¿verdad? Ya para esta hora llevamos más de 20 toneladas de desechos sólidos y material vegetal recolectado, igualmente retomamos lo que es el barrido de parques y plazas y en general las rutas de recolección de aseo urbano para el día de hoy. Recordando y pues teniendo claro que un par de días de retraso, además de algunos otros incidentes que habíamos tenido los días anteriores, pues no vamos a tener la capacidad inmediata para recoger el 100% de las rutas, sin embargo, pues se estarán haciendo los esfuerzos para normalizar la situación lo antes posible.